Te vas a quedar con las ganas de verme llorando, la falsia de tu amor Ese gusto no te lo voy a dar, ni a ti, ni a nadie Nunca vayas a pensar, que es llanto lo que miras que en mis ojos Son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá, por donde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar, que es llanto lo que miras que en mis ojos Son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono ¿Pensaste que iba a llorar, mami? Eso jamás Son gotitas de dolor, derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor, ¿lo que salen de mi herido corazón? Son gotitas de dolor Jugaste con mi cariño nomás Son gotitas de dolor Pero algún día ya la pagarás Son gotitas de dolor Ahora tengo otras choritas mejor Son gotitas de dolor Y negrita me mima y me ama más de tú Y así me gustan esas choritas Que quieran, que quieran Y que quieran ¡Ajá! Son gotitas de dolor Pero algún día ya la pagarás Son gotitas de dolor Ahora tengo otras choritas mejor Son gotitas de dolor Y negrita me mima y me ama más de tú Son gotitas de dolor Ahora tengo un yate en Nueva York Son gotitas de dolor Y negrita me mima y me ama más de tú Son gotitas de dolor 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 Heheezo, y we Standing off En ese lindo baile Son gotitas de dolor Son gotitas de dolor Música Música Son gotitas de dolor Son gotitas de dolor Mi cariño yo te lo entregué Son gotitas de dolor 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 Son gotitas de dolor